Deberías de ser más discreta. Ese coche tuyo canta a cuatro manzanas. Muy bien. ¿Qué coño haces aquí? ¿Cómo me has encontrado? No hay muchos lugares donde te hagan chavales como tu hijo y que se llame Néctar. No soy imbécil, María Rojas. Ahora quiero saber la verdad. Quiero saber por qué. Me caes bien, Claudia, pero te lo digo en serio. La has cagado. Y mucho. No deberías saber. ¿Alguien más sabe que estás aquí? Sí. Se lo he dicho ahora en mi vida mía. O sea, que no lo sabe nadie. Mejor. Quiero una explicación. O si no... Si no, ¿qué? No seas inocente. ¿Quieres una explicación? Yo te la explico. Te robamos una cinta que no tenías ni puta idea de qué había. Y ya está. No hay más. Pero ahora me has metido en un buen lío. Llámale para que me digan qué coño tengo que hacer contigo. Ahora ya sé dónde vives. Avisaré a la policía. Claudia, si te metes en la mierda acabarás ahogando. Y te aseguro que aquí no están para hostias. Cuando sepa que me has encontrado... Mira, todavía no sabe nadie que estás aquí. ¿Qué coño importa lo que ha habido en esa cinta? Olvídalo, tía. Vive. Lárgate. Yo... Claudia, por favor. No puedes estar parado aquí. Por favor. Venga, vete. Rápido. ¿Qué haces de aquí? Me ha encontrado. No sé cómo, pero me ha encontrado. Estaba intentando... Ahora iba a llamarte. ¿Qué coño estabas intentando? La estabas escondiendo en la cocina. ¿Por qué? No lo sé. He oído la puerta. No he pensado. Nos la querías jugar, nene. Pregúntale a ella. Yo no tenía ni puta idea de qué... María se quería a Trellet inteligente. Mira, ¿por dónde nos quería engañar a todos, verdad? No, te aseguro que yo no tenía ni idea de esto. Se ha presentado de repente y yo no sabía... Estate bien quieta. Ahora, amor mío, tú tranquilo. Cuéntame lo que ha pasado. Poquito a poco, que yo lo entiendo. Se ha presentado aquí de repente. Yo solo intentaba y a... Quiero la verdad, Mario. Ibas a vendernos. Es eso lo que ibas a hacer. Sé que necesitas dinero, pero... te has equivocado. Y mucho. ¿Y ahora qué vamos a hacer contigo? Esta noche me llamarán y lo preguntaré. Mientras tanto, nos quedaremos todos aquí. Esperando. Te aseguro que yo no... ¡Cállate, hostia!